buenos días amigas son las 8.55 venimos con luis hola y ya tenemos un ratito en la carretera y como pueden mirar este vamos este por los niños porque vamos donde están los niños verdad este como pudieron mirar amigas aquí en el valle central está lleno de neblina entonces pero cuando nos venimos cuando nos subimos al carro no se miraba de plano nada y ahorita ya se mira un poquitito verdad pero este todavía está blanco pero ya se mira poquitito porque hace rato no se miraba de plano nada mire les voy a enseñar en frente y se mira un poquitito porque lo menos no se miraba ni el carro de enfrente así que ahí vamos luis pasó al café agarramos unos desayunos y este yo agarré un café chiquitito que hace tan feo mmmm casi, ya no, ya está un poquito todo muero y que les desea Luis no pues que a pesar de eso es un día bonito un día bonito en el país central mucha neblina pienso que ya recorrimos con la que será 250 millas y todavía siendo la neblina y ahorita se está despejando ya porque está saliendo el sol ya el sol ya está un poco arriba y es por eso que se mira más pero como en la mañana no estaba el sol estaba todo más cerrado ah, eso es cierto no, y si ya nos sentimos gracias a Dios que verdad, cada cada momento que pasas o cada mañana cada cosas así yo creo que es como una oportunidad que Dios te da verdad otra oportunidad que Dios te da y pues estamos agradecidos que Dios nos ha dado otra oportunidad más de vida porque pues nos pegó esta enfermedad que dicen que pues se ha muerto mucha gente verdad se ha muerto mucha gente con el este virus y pues gracias a Dios que él nos guardó y gracias a todas las personas que nos subieron en sus oraciones esa vez nuestro círculo estuvo muy chiquito estuvo muy chiquito porque este creo que nomás la familia se enteró verdad pues no sé si se hagan enterado más personas pero les damos gracias que nos estuvieron llamando y estuvieron orando por nosotros verdad como les digo estuvo muy cerquito muy chiquito este círculo entonces fueron como más que nada este una hermana de Luis verdad Maribel Maribel bueno mis hermanos mis hermanos Maribel Maribel José José y Lupe Blas este Lupe y José Blas sí Lupe y José Blas Ringo este mi mamá muchas gracias a mi mamá nos hizo unos deliciosos caldos mi mamá hace mucho por nosotros nos llevaba hasta pan dulce me preguntó que quieres pan y cállese pan papá sí gracias a Dios no fue tan difícil este lo bueno que teníamos la vacuna como ustedes miraron en los videos anteriores nos pusimos la vacuna y gracias a Dios nos ayudó mucho porque hemos escuchado casos que muy difíciles para las personas le dan muy difícil muy duro pero gracias a nosotros gracias a Dios a nosotros nos dio este poco pero si pues ahí estaba el virus y pues la vacuna nos ayudó mucho entonces yo le este recomendaría que se vacunen los que puedan y los que los que este las personas que pues deseen verdad porque eso es es voluntario al que se quiera vacunar y pero mi mi experiencia personal es muy buena me ayudó mucho sí así es nos ayudó bastante yo pienso verdad que pues por algo Dios permite las cosas y nos permitió ponernos la vacuna ya que cuando nos pusimos la vacuna primero este le pedimos adiós verdad nos encombenamos encomendamos adiós y este no llegamos a la segunda dosis estábamos esperando para ponernos la tercera dosis no más que todavía no era tiempo porque después de la segunda dosis que ahí según había quedado como para como que era completa la vacuna entonces agregaron la tercera dosis que viene siendo el booster entonces este teníamos que esperar seis meses después de la segunda dosis y pues este no la vamos a poner verdad el booster no la vamos a poner realmente si se ayudan si ayudan este muchas hay muchas este muchas cosas que dicen de la vacuna pero en lo personal se ayudan si nos ayudan nos ayudan mucho entonces este ya creo que es para el otro mes o en dos meses en un mes o dos meses que nos toca el booster el booster shot entonces pues si amigas también le quiero dar gracias a mi mamá porque les digo ahorita si puedo decir como los nombres porque nuestro círculo estuvo muy chiquito entonces este mi mamá y mi hermano vinieron por los niños porque como les cuento este cuando regresamos de Las Vegas ya no hace tiempo bueno cuando íbamos para Las Vegas yo me sentía un poquito llegando a Las Vegas yo me sentía como ya como con poquitos escalofríos y yo me acuerdo que me 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 este ya llegó un mensaje y ya me 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 des se porque este me puse la cobija allá en la noche después de que llegamos a Las Vegas allá en la casa donde habían rentado y este me puse la cobija y sentía como que no me calentaba nada la cobija entonces tenía como un poquito escalofríos pero no se me hizo como no me asusté porque dije pues las Vegas estaba más frío que acá que lo vayas entrar entonces este pues si amigas este ya después ya no me sentí mal me sentí como este pues normal verdad porque este no andábamos como en restaurantes bueno nomás esa vez que llegamos a Las Vegas que fuimos ahí al casino a comer entonces este ya pero mi cuñada si se sintió mal yo creo que nos enfermamos acá acá en el Valle Central nos enfermamos y llegamos a Las Vegas y apenas nos estaba pegando no sé no sé pero no creo que haya sido ya a Las Vegas y este pero ya entonces si amigas así les cuento que entonces le hablamos después que fue el otro el pasó un día cuando le hablamos cuando yo le hablé a mi regresamos el lunes y el martes y el martes también yo me empecé a sentir algo este como escalofríos y todo eso y ya tú me dijiste sabes que pasa pasa por este unas pruebas del COVID y yo te dije no estás loca como que el COVID nada de eso y se pasó por la prueba y fue súper bien que sí sí salió que salimos positivo empezamos el año positivo no es positivismo no es pero pues gracias a Dios aquí estamos vivimos para contarla y pedimos a Dios que nos dé más vida salud también a cada uno de ustedes que Dios lo guarde también y si les da esta enfermedad que anda de moda ahorita que Dios los cuide y pues también como le decimos si como le digo es opcional la vacuna pero si pueden vacunarse yo se lo recomendaría 100% vamos gracias a Dios nos nos sufrimos como otras personas que muy difícil sí dolor de cabeza de hueso pero nada mayor nada mayor gracias si este ahora si que el dolor de cabeza que nos dio creo que era muy intenso verdad si ese dolor de cabeza si fue muy intenso que yo sentía bien feo hubo un día que si sentí bien feo que sentía no sé rara como la mitad de mi cabeza así como este lado y el ojo y sentía bien mucho dolor intenso entonces pero yo andaba bien preocupada porque como les digo después de que yo le había dicho a Luis porque ya nos estaba dorando un poquito la garganta pero como desde que pasó eso bueno desde que salieron las pruebas caseras que se venían en las farmacias o que se venden este siempre que Luis le ha dado una gripe o los niños o así siempre no sé yo siempre le he dicho a Luis hay que comprar las pruebas hay que chequearnos hay que esto y Luis compraba las pruebas y él siempre como su papá trabaja con él y tiene trabajadores pues también verdad este tiene familia y uno tiene que ser consciente en cuidarnos y cuidar de otros y entonces Luis siempre se estaba chequeando y los niños y Matthew también se enfermaba Maxi y la prueba y pues siempre gracias a Dios había salido negativo entonces esta vez que yo me hice la prueba le dije a Luis traeme las pruebas y dije no es que la vida estaba frío y que no no es nada de eso y todo su hermana salió positiva Maribel entonces le mandó la foto y dije tenemos que hacernos la prueba también nosotros y pues yo primero me hice la prueba y salió positivo y nunca había mirado una prueba de COVID positiva verdad entonces si me quedé como en shock como porque se habla muy es muy inventadorita este tema de COVID y más es porque hubo muchos muertos por este virus y todo eso entonces yo siempre he decido si me pega a mi que va a pasar no se porque yo he tenido este compañeras de escuela que le han dado y si si se ha ido muy mal con ellas y están perfectamente de salud verdad y están delgadas están bien 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 y si les va mal entonces este uno que tiene tantos hijos no tiene tanta vitamina y x cosa verdad este me quedo como que va a pasar verdad ahorita les sigo grabando porque le están llamando al jefe ya volvimos ya volvimos amigas después de unos poquitos minutos verdad este y si amigas este después de que a mi me salió positiva la prueba pues Luis estaba ahí verdad y le dije me dije Luis ya no vas a regresar a trabajar y él como yo pues siempre ando así como jugando y todo verdad así como no agarro nada nada este como se llama serio él se quedo así y como dicen que me dice loca no me ofende porque él siempre me dice loca ahí estás loca pero a mi no es nada ofensivo para mi verdad entonces este le dije sabes que hazte la prueba tú ahorita porque había agarrado dos creo que nada más el límite era dos pruebas le dije sabes que hazte la prueba ahorita tú porque si yo salí positiva nada más me va a tener que ir yo encerrar cuarentena pues entonces este pues le ayudé a Luis a hacerse la la prueba y también salió positivo entonces esta prueba es como tipo pruebas de embarazo no más que son pruebas de COVID pero bien es casi lo mismo pero pues en vez de la otra cosa trae el cotonete que te lo metes en la nariz te das vuelta y vuelta luego trae un gotero y le mueves esas son pruebas esas son pruebas Rite Aid porque hay otras que son de Walgreens o cada farmacia tiene su prueba sí esas pruebas las personas que han comprado pruebas de COVID test en la Walgreens saben cuándo entonces esta prueba de Rite Aid entonces esas pruebas creo que son mejores que las otras porque el resultado lo da rápido porque cuando se le puso le digo el cotonete se vuelve se mixtea como 30 segundos en el gotero ya después se cierra el gotero y se le empieza a echar el líquido a la prueba y entonces cuando el líquido le cae a la prueba luego luego empieza a enseñar las líneas y este caso que fue positivo luego luego lo enseñó el caso de que también este Rigo mi cuñado se nos este nos llevó dos pruebas de Walgreens y si era diferente y esa tomaba todavía como 15 minutos 15 minutos a enseñar la como se llama el resultado entonces este ya están mejores las de riding porque ese el resultado es rápido y claro pero este ya y salió positivo también entonces este dije oh my gosh no yo pues yo creo que cualquier mamá en verdad no les gusta o papás no les gusta que sus hijos se les enfermen y porque esta feo amigas a mi Mati se me enfermo en por gripe regular la gripe entonces se nos enfermo en noviembre que fue en Thanksgiving día de acción de gracias y este si le pegó feo a Mati y también le hicimos la prueba de COVID y gracias a Dios no era COVID porque les digo hemos estado haciendo las pruebas a la familia acá con nosotros entonces este se puso muy mal Mati si le duró una semana una semana y media le duró entonces yo más que nada no pensé en nosotros porque estamos grandes verdad y pues dijimos pues traemos las vacunas primeramente Dios eso nos iba a ayudar aunque sea mentalmente yo estaba pensando verdad pero gracias a Dios que si nos ayudó entonces yo pues se me ocurrió verdad hacerles pruebas a los niños fui a la farmacia otra vez por las pruebas y este empecé a hacer las pruebas a los niños y gracias a Dios ellos salieron negativos entonces en cuanto salieron negativos yo le hablé a mi hermano y le hablé a mi mamá que si mi hermano podía venir por los niños y este y mi mamá si me los podía cuidar verdad o sea que nosotros nos sintiéramos bien y saliéramos negativos y pues mi hermano pues gracias a Dios que si nos apoyó porque dijo si ya ahorita que haga unas cosas aquí en el trabajo dice yo voy por ellos entonces vino con mi mamá por los niños y se los llevó y entonces ya pasaron de lo que le estoy diciendo ya pasaron unos buenos días no se cuantos días pero ya pasaron muchos días entonces de hecho ya tuvieran que haber regresado a la escuela pero yo ya me que you know yo aquí en el valle central pues yo tengo que llevar a los niños a la escuela verdad entonces si yo tengo tenemos el caso positivo y ellos salen negativos yo no los puedo estar llevando a la escuela porque están teniendo contacto conmigo entonces eso es lo que yo les estaba diciendo a la de la oficina y porque pues ahorita si el COVID está pegando duro es como la gripa temporada pero pues más fuerte y el mucha gente se está contagiando ahorita el COVID entonces este pues si amigas era lo que habíamos temido como se llama como contagiarnos y aunque habíamos ido a Las Vegas pero pues siempre con o sea uno que vaya latiendo que vaya a otras partes de que estás propenso estás propenso y más que los niños regresaron a la escuela y en la escuela ya había visto dos o tres casos de COVID tengo mi mano acá y en la escuela ya había visto casos de COVID y nos anunciaron la escuela a los papás entonces ahorita como está la situación está muy propenso que cada quien agarre COVID verdad entonces mi mamá y mi hermano vinieron por los niños y se los llevaron y pues le doy muchas gracias a mi mamá y a mi hermano por habernos ayudado en eso porque la verdad que fue una gran gran ayuda en recuperarnos nosotros y en este que los niños no se nos hayan enfermado o contagiado verdad porque les digo Matius se me puso bien mal en noviembre y dije no ahorita es como dos meses desde que se puso mal ¿verdad? sí un mes entonces este yo no quería que Matius me enfermara de nuevo porque pues no amigas imagínense luego el COVID que pega más fuerte que la gripa entonces este por eso pensé en ellos verdad yo pensé en los niños yo estaba bien preocupada por los niños porque ay como lo voy a hacer yo no los quiero contagiar como yo no entonces si los los extrañamos bastante y esa era una decisión muy que teníamos que hacerla y no queríamos y teníamos que entonces la hicimos y pues este si nos pegó algo porque pues nunca nos habíamos separado de nunca nos habíamos separado de los niños así este nomás cuando yo me iba al hospital me iba al hospital para tener a los niños pues ese que dos tres días ajá pero ahora fueron más y pues pero yo yo sé que los niños están muy bien muy bien con mi mamá porque mi mamá cuida a los niños bastante bien o sea no tengo no tenía pendiente con ellos para nada pero sí tenía el pendiente que se me enfermaran entonces sí muchas gracias a mi mamá a mi hermana que estuvo también al pendiente de los niños y al pendiente de nosotros mi mamá por igual verdad acá con nosotros preguntándonos cómo está Luis cómo estás tú cómo se siente verdad y mi tía Lila también me estuvo llamando todos los días como dos veces al día me estuve llamando todos los días mi prima también mi prima Fer también me estuve llamando todos los días y este y también mi amiga y familia de Luis Lolis también llamándome y pues mi suegra como les dijo Luis también nos mandó comida este nos mandaba caldos este caldo de pollo de gallina de rancho este caldo de pescado caldo de creo que era otro tipo de pescado no sé pero se preocupó bastante mi suegra y no nomás por nosotros sino por familia que también estaba enferma verdad ella nos tuvo ella y mi suegro hicieron un equipo y nos estuvieron ella cocinando y mi suegro repartiendo la comida entonces estuvo muy bonito verdad muy como pudiste sentir pero ese ahí se va a preguntar uno porque personas cuentan eso así que se preocupan por ti y todo eso también Andrés Andrés fue a Tijuana agarró medicina también a su futuro cuñado de Luis también fue allá a Tijuana por medicina para todos acá hasta yo alcancé que no soy de la familia nomás soy esposa de Don Luis verdad entonces sí amigas creo que también agarró algo para mí creo que sí es que trajo mucha medicina ajá trajo mucha y este también mi cuñada Maribel también me mandó mi mensaje y a Luis le llamaba y también mensaje este mi concuña Lupe también mandándome mensajes de cómo te sientes cómo estás cualquier cosa avís a mí también verdad este mi cuñado José te habló a ti verdad ajá su hermano de Luis y qué más habló sí también leíste una lista de cosas que leíste quería y hay los trato también gato los sueros jajos 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 es como líquido de jengibre jajos jajos nos agarró nos agarró no preparados tanto porque Luis siempre que vamos a la cosco agarra paquetes de queiro agarra paquetes de jugos o tenemos este cómo se llama lo que llevó José también el suero ajá entonces nos llevaron suero también y como les digo que nos agarró desprevenidos porque siempre usualmente tenemos eso en la casa por los niños porque si se enferman o así este en el hospital a mí para los niños siempre me recomiendan queiro o sueros o cositas muchos líquidos pues y nosotros siempre tenemos paquetes de queiro y sueros y cosas así verdad ahora que tenemos un árbol de naranjas y también el jugo de naranja te ayuda un buen no más que no habíamos salido yo no había salido a cortar naranjas amigas porque Luis no tiene tiempo porque anda trabajando y yo me había enfermado un buen de mi espalda nunca en mi vida me había dolido tanto mi espalda entonces me dormí mal dormí mal dormí arriba de algo o de una cobija una almohada entonces este dormí mal dormí mal y se me como les digo mi mi cadera al momento de pararme esa mañana de la cama ya no podía ni caminar o sea no les miento era un dolor horrible casi me hacía llorar como yo soy muy valiente y no lloro entonces casi me hacía llorar porque se siente bien feo bien feo y Luis ha subido mucho de la espalda pero pues ya cuando te toca a ti es otra cosa verdad porque tú sientes el dolor entonces este por esa razón no había arrancado naranjas y como los niños pues no estaban luego Luisito arranca naranjas con el palo pero pues no no estaban los niños entonces esa vez que José y Lupe fueron nos llevaron las cosas que siempre teníamos no es que esa vez no teníamos ni para salir ni Luis ni yo porque pues los dos estábamos igual verdad también mi cuñada Maribel nos llevó jengibre canela y unas pastillas que yo me estuve tomando naranjas también y José también nos llevó naranjas y le digo ay que vergüenza porque teniendo el árbol de naranjas aquí nosotros si nos trae naranjas pero les digo este no 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 pudimos arrancar así pues el árbol si está alto pero muchas gracias a los familiares que se preocuparon por nosotros por nosotros y que nos estuvieron hablando verdad gracias de corazón gracias también muchas gracias a mi suegra que yo creo que mi suegra nos va a estar mirando cuando subamos este video y este mi suegra se preocupa mucho por todos sus hijos por todos sus hijos y ella siempre siempre anda este queriendo ayudar y mandando comida y eso entonces este pues amigas somos bien contentos porque vamos a mirar los niños y hace falta ruido a la casa yo pensé que que con los niños este así pues que esa vez que mi mamá y mi hermano fueron por los niños yo dije ahorita que me sentía más me sentía más dije ahorita me voy a cobijar me está dando mucho escalofriado dije ahorita me voy a cobijar me voy a tomar una medicina y me voy a dormir así como nunca en mi vida y no amigas no puedes dormir hasta la una y media de la mañana porque yo quería que los niños llegaran porque son de donde vivimos nosotros a donde vive mi mamá son como cuatro horas y media de camino entonces este uno siempre que viene mi mamá o mi hermano solo con su pareja o mis papás solos yo siempre tengo en la mente esa preocupación esa preocupación de que ay Dios mío guarda guarda en el camino que nada les pase y eso porque pues los accidentes están like a la orden del día a la orden del día entonces este ya no podía dormir yo me estaba dando mucha ansiedad la amiga mucha ansiedad porque yo decía ay que tal si los niños abren la puerta que tal si es les digo mi mamá los cuida mucho y todo eso pero mi ansiedad como mamá nomás no podía calmármela entonces ya después de tanto así ya me dormí un ratito y ya me desperté a las 3 de la mañana y le hablé a mi mamá y le hablé y mi mamá ya no me ya su teléfono se había apagado entonces le hablé a mi hermano y mi hermano me dijo oh acabamos de llegar a las 3 y media de la mañana llegaron a su a su casa verdad entonces me quedó me quedó y ya desperté y dije ok ya me dormí ahora sí pero vamos a mirar la reacción que hacen los niños Matthew y pues Maxi y Joshua y pues y amigas este pues nomás les voy a enseñar un poquito del paisaje todavía está nublado no sé hasta ya son las 9.30 y hay mucha de blinda todavía y ese mira cada ratito un poquito más claro pero pero sí amigas espero y ustedes se están cuidando mucho y estén muy bien y pues este cuídense amigas y si es posible que ustedes se vacunen cuídense adiós y tomen la mejor decisión que puedan tomar verdad porque pues la vacuna ya porque pues también muchos cuerpos son diferentes reaccionan diferentes pues eso es algo que tiene que pensarlo bien pero pero si se siente mejor como yo diría entonces es mi humilde primero si te ayuda si te ayuda un buen y pues Dios verdad y las oraciones de tu familia de los papás de las personas alrededor de tu círculo te ayudan un buen también las oraciones y pues todo va todo va en un combo verdad entonces este pues y amigas pues ya las dejo vamos a mirar este pues voy a ir grabando en los próximos minutos segundos horas y vamos entonces nos miramos y La Cámara de Cámara Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. 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 Amiga. Ya nos vamos. Tenemos carro lleno. Bye. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Entonces, sí, amigas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mucha sal Mucha sal es mal para tus venas Y así se mira Ya se le hizo la bola de la saliva Así tiene que tronar cuando tu muerdas el mango No ¿Verdad? Tengo que ver la canola Voy a見て Está muy bueno amigas Ahorita nos miramos